La que jamás nos engaña Que es todo ternura A ti, mi respeto y cariño profundo Para ti, todas las flores del jardín Eres gran mujer, autora de vida Gracias por tus sabias palabras Y tu ejemplo de amor y bondad Madrecita del alma, en mi pecho yo llevo la flor No me importa el color que ella tenga Porque al fin tú eres más que una Tu amor incalculable Mis faltas por alto, pastor Porque el querer de una madre Ese no tiene compasión Si tienes una madre todavía, sé tan bueno Da gracias al Señor que te ama tanto Que no todo mortal podría Dicha tan grande, placer tan santo tener Dichos son los que vamos por la vida Y tenemos en ella la querida Madre abnegada que nos dio el ser Elevemos un pan de su grandeza Amémosla con tanta firmeza Que sentirá el ser Mas si Dios al cielo se lo llevó Y en tus amores Ya no lo harás feliz sobre la tierra Aunque la busques La llores, la llames Y no te responda No te sientas solo Porque ella en tus sueños Te coge de la mano Y besa tu frente Aunque tenga mil amores Nada se compara con esa mujer Amor, amor de madre El más puro que puede existir Quedaría su vida sin duda alguna Tan solo por mí Mamá, te pido perdón Por ser rebelde en ocasiones Y te doy gracias por ayudarme Gracias por ser mi madre Y mi mejor amiga Hoy agradezco a mi buen Dios El haberme dado a un ángel Un ángel con una dulce voz Y esa es mi madre Mamá, gracias por regalarme Tus hombros para llorar Por secar mis lágrimas Y a mi lado estar Por todo lo que has hecho por mí Gracias, madre Por dejarme vivir